La entrevista con un jugador que es saltillense, pero actualmente milita con el equipo de Gavilanes. Aquí le tenemos la entrevista de Pedro Terán. Es bueno rescatar los puntos, creo que el equipo va mejorando en muchas cuestiones, un poco más de solidez, si bien es cierto es que nos falta concretar unas jugadas y todo, y bueno siempre es bonito regresar a donde realmente naciste, donde aprendiste este bonito deporte, y bueno hoy me toca venir acá a enfrentar a mi ciudad y bueno a enfrentarlo como tal. ¿Cuál fue el último juego que tuviste aquí en el saltillo, lo recordarás, específicamente en esta cancha? Yo creo que ya tiene tiempo, ya tiene tiempo, ahora no me acuerdo muy bien cuál fue, pero sí ya tiene tiempito. ¿Qué ha sido de Pedro Terán? Has recorrido ya varios equipos y bueno ahora caes en Gavilanes de Matamoros con un nuevo reto. Sí, sí, hemos ahí pasado ya por algunos equipos, afortunadamente hoy caigo en un club que tiene buena proyección, con gente, la gente que lo rodea a la vez bastante seria, un proyecto bastante serio, y bueno a nosotros como jugadores nada más nos corresponde hacer nuestro papel y responder dentro del terreno del juego. ¿Cuáles objetivos tienes a mediano, corto, largo plazo? Bueno primero ahorita terminar esta ronda lo mejor posible junto con el club, como personalmente, tratarlo de hacer de la mejor manera, y bueno a mediano o largo plazo pues obviamente es seguir y volver ahí arriba, pero bueno, primero nos tenemos que concentrar en los objetivos cortos para poder lograr los logros. ¡Suscríbete al canal!